A los minutos 24 y 35, el delantero Faber Mercado hizo las anotaciones que le permitieron a Cortuloa tener la ventaja ante Llaneros. Lo que tenemos de nosotros ahora es hacer la tarea local, 6 de 6 y ya a la última fecha ir a pelear esa última opción a Cartagena. Faber Mercado hizo premio a la actitud ofensiva del conjunto tulueño. Bueno, gloria a Dios que me bendice siempre de tener esa tranquilidad a la hora de marcar y bueno, ahí se me dio dos goles más para mi cuenta y bueno, es importante porque el equipo suma a tres. Era importante, yo creo que tenemos armas en la pelota quieta donde hay que aprovechar más, me tenía la plena confianza, se trabaja semana a semana y bueno, gloria a Dios hoy se me dio un bonito gol que sirvió para que el equipo sumara. El delantero Faber Mercado, el goleador del equipo Corazón.